Música Bien, pues afortunadamente esto tiene un canis de asamblea a la cual todos hemos sido convocados para también comprometernos en lo sucesivo pues a brotar nuestros granitos de arena para que esto tenga una consecución bastante favorable que le mayor lustre a nuestra actividad porque como dicen los compañeros, a luz no, nunca hemos tenido la bola en la mano pero si tenemos mucho de la actividad biotécnica como comunidad, como pueblo Vamos a invitar a Eduardo Romero que está por aquí y que también nos participe de sus impresiones de este proyecto, de esta iniciativa y de sus conocimientos respecto a la crónica de la llegada de San Juan de Dios a esta comunidad Buenas noches a todos Dentro de lo que es la historia de San Juan de Dios tenemos una persona muy importante que es mi tía Margarita que este, por favor, para que nos cuente la historia Si es la historia de como llegó San Juan de Dios aquí a Puebla Tutepec Si es que este, vamos a escuchar ¿Cómo llegó San Juan de Dios aquí a Puebla Tutepec? Me llegó a la casa de mis abuelos, que era Valentín Romero y Jumilana Montoya Llegaron unos abuelos y encargaron a ese ruido Bueno, era la imagen, pero no sabían que era ese ruido que le han dejado Entonces, lo encargaron, después vinieron y otra vez Dijeron, ahí está su encargo que dejaron Sí, después vendemos por él Y yo otra vez, vinieron otra vez Y dijeron, aquí está su encargo que nos dejaron Sí, después vendemos por él Y no, pues no A la hora sí que era la segunda, la tercera y ya no vinieron Entonces, pues ahora sí que mis abuelitos, pues la tentación ¿Qué cosa era esa puntita? Entonces, lo destaparon Y era una imagen Y fueron a ver al padre ¿Qué imagen era? Entonces, les dijo que era San Juan de Dios Eso es lo que yo sé Y también ahí estaba Hubo una imagen mazón, allí en la casa Y este Pues se cayó el cuarto donde estaba Y mi abuelita que gritaba Que su San Juan de Dios Entonces, pues ya ¿Cómo se llama? Ya este Pasó todo Y fueron a ir comprando poco a poco Con cuidado Abajo de la mesa de San Juan de Dios Había una batería de bombas Y cuetón Entonces, fueron escomrando ¿Y cuál fue su sorpresa de él? Las personas Que se atravesaban dos morillos Porque la parte de atrás no cayó Y abajo de la mesa Estaban intactos los puetes como estaban Las bombas Y en el condón Eso no incendió Para mí, digo yo Que fue un milagro grande Que no se haya quemado ¿Se imaginan? Si tuviera incendido todo eso ¿Qué hubiera quedado De la imagen? Y eso es ahora sí que es lo que yo sé Perdón por la interrupción Pero tenemos un compañero Que participó con nosotros Y el problema que tiene Es lo técnico Y tiene un trabajo Y ya se va a ir El señor El señor Eduardo Y su esposa También son unas personas De las que nos apoyaron Para ir a recuperar Y él le entregó En muy buenas condiciones Los herentes que tenían En su poder Entonces también Pedimos un aplauso a él Porque se tiene un aplauso Pero tenemos que empezar A ver Por favor Gracias Muchas gracias Y a tu esposo Gracias Tiempo Aceder la palabra Eduardo Por favor Bueno Dentro de Más o menos Las fechas Y las narraciones Que vienen Vienen siendo La tercera Con ella Que viene Siendo La primera Inversión Que viene Valentín Romero Juliana Montoya Donde llegó la imagen El lugar Donde llegó Es ahí La casa de Chucho Es El 5 de mayo En esa esquina Ahí Ahí es donde llegó Era la casa En ese entonces No había Dinero Para poder hacer Una corona Una Una granada De ese De ese material Ahorita Como vemos La imagen No No tiene La misma Corona Que antes Esta corona La donó Mitió Gregorio Romero Que es Segunda generación En el año De 1921 El 8 de marzo El 8 de marzo Ya viene 2021 Ya va a poder 100 años Esa corona Esta imagen Que tenemos aquí Es muy antigua Y si La B No es la misma Corona No es la misma Granada Y tal Y tal Y tal El Ese Que tiene Ahorita Ser Un poco Es Cristo Ahí Si aparece Este Como la puede ver Aquí Hay otro cuadro Que también Es Bastante Último Pero también Ya tiene La corona La corona Que donó Este Gregorio Romero Y de siendo Hasta hoy Ya con ella Tercera generación Tenemos Nosotros De A partir De De Que nació El señor Gregorio Romero Que viene siendo En el año De 1891 Cuando Él nació Tenemos 120 años Aproximadamente Más aparte Lo que es La primera Generación Que viene Diciendo Donde llegó Ahí Ahí Hasta ahorita Nosotros Por donde Estuvimos Veniendo Siendo Cuarta Generación Que va pasando La historia La historia La historia Va poco a poco Pasando De Bueno Los hijos De Valentín Romero Fueron 6 Es Menecio Romero Gregorio Romero Marco Romero Tomar Romero Delfina Romero Que también Tenemos Una Este Una Negrita De Regina Que también Curaba Los enfermos De Buenos hijos Que malos Este De ahí Viene siendo La Este Perdón Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Atrás de nosotros, también ya se unió, vienen siendo muchísimos años de esa sala. Pues eso sería todo. Gracias. Con estos comentarios no hay duda de la importancia de esta iniciativa, de este proyecto, porque pues ya las próximas generaciones van a tener un contexto, van a tener una textualidad de estos acontecimientos, no serán los esterfos por los esterfos, sino que tendrán una crónica a través del tiempo, obviamente, con la cual se sustente esta evolución, con la cual se sustente esta tradición, así más fuerte que la tradición oral que ahorita nos acaban de contar. Así es que, pues un abrazo, una buena suerte a la señora Rodríguez. Y vamos a pedirle a la señora Rodríguez, que también hagan algunos comentarios de esta iniciativa.